Te estoy mirando, estoy acá arriba No se que hacer Me tiro y le pongo un guate con una chaza gigante Voy a ir 2-5 Te voy a morir con la caida Si, si, por eso voy a ir 2-5, igual no Estoy andando con mi martillo, ¿no vemos encima? Voy, voy Con la caida puede que muera Pero le voy a pegar un guate de vigi en la casa Voy, 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 uno, dos, tres No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Qué es el secreto?